Amazon está blanqueando a Pedro Sánchez. ¿Cómo? Cancelando las reseñas negativas sobre su libro y dejando solo las positivas. Y aquí yo me pregunto, ¿lo hará con todos los productos o es que alguien ha hecho alguna llamada? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. ¿Cómo? ¿Cómo? Las opiniones e impidió que se pusieran opiniones. De hecho, verás, habrás visto en ese vídeo que yo traté de escribir una opinión en directo y no me fue posible. Pero también recordarás del fragmento del vídeo que había un número considerable de opiniones. Creo que eran más de 30, ¿no? Y fíjate lo que ha pasado hoy. Me he metido en Amazon y las reseñas sobre el libro de Pedro Sánchez misteriosamente habían menguado en número. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ahora hay menos reseñas que ayer? Y sobre todo, porque ahora hay más reseñas positivas que negativas. Te voy a enseñar primero el fragmento del vídeo anterior en el que analizaba la situación con el número de críticas al libro de Pedro Sánchez y la proporción entre las distintas estrellas clasificada de 1 a 5 estrellas. Y después volveré a conectar aquí para enseñarte cómo van ahora las ventas y cómo han cambiado las opiniones misteriosamente. Venga. Primero el fragmento. Este tiene 32 valoraciones globales, pero ha salido mal parado. Es el único libro que tiene una estrella o la mitad. Prácticamente son una estrella, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Mira. Este es el libro. Vamos a ver opiniones. ¡Oh! Fíjate, qué casualidad. Tenemos 18 valoraciones. Por tanto, menos que ayer. Pero lo curioso es que hoy tenemos un 77% de valoraciones que son de 5 estrellas y solo un 8, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que Amazon ha eliminado, no sabemos en base a qué criterios, las opiniones. Y voy a ver directamente las opiniones negativas. Dice una valoración total con cero reseñas. Es decir, han borrado prácticamente las reseñas negativas. Solo hay una, que es esta. Y dice, queremos comenzar la reseña significando el interés de la obra, que está dirigida a comprender la visión actual del presidente del reino de España. En fin, sí, esa reseña la puse también en el vídeo anterior, ¿no? Es una reseña bastante completa y es la única que han dejado y todas las demás la han quitado. Conclusiones. Pues no lo sé. ¿Será que es el libro de Pedro Sánchez? ¿Será que hubo un ataque de bots? Pero me pregunto, ¿hasta qué punto este movimiento puede ir en contra, precisamente, de la reputación de Amazon por condicionar las reseñas sobre los productos y dejar solo unas cuantas al antojo de quién? ¿Del vendedor? ¿Del político? ¿En función del mayor poder que pueda tener la persona o la empresa que vende un producto? ¿En función del número de ventas? ¿Quién sabe? Pero, desde luego, mi conclusión es que esta forma de manipular los datos, al final, a quién más perjudica es a la misma Amazon. ¿Por qué? No sé tú, pero yo, a partir de ahora, no me voy a firar de las reseñas de Amazon, precisamente, por lo que acabo de ver. Pero quiero saber cuál es tu opinión. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete. Yo no quiero hablar más de esto y del libro y ojalá no tengamos más noticias y podamos iniciar a cambiar página. Tengo una lista aquí de vídeos nuevos sobre otros temas y ojalá pueda abordarlos. Así que, si esto sucede y me da la oportunidad, nos veremos en el próximo vídeo.